El COVID-19 nunca se fue y ahora de nuevo toma fuerza y ya se vive una sexta ola en México con un periodo de ascenso. El reporte semanal del 22 de noviembre registró 5.957 casos activos. Casi un mes después, en el reporte del 13 de diciembre, se multiplicó casi por cuatro, con 20.642 casos activos. Con todo ello, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que los contagios se han incrementado de forma lenta. Sin embargo, debemos estar pendientes de la aparición de síntomas y acudir al médico ante cualquier molestia. Estos síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus y son los siguientes. Pérdida de apetito, afonía, taquicardia, tos, dolor de garganta, fatiga, malestar general, diarrea, congestión o secreción nasal, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, ahogo o pérdida del olfato y gusto, sensación de falta de aire y cuerpo cortado. Todos ellos son síntomas leves. La recomendación es ir al médico si el malestar crece. Asimismo, guardar reposo y no salir de casa por al menos 7 días desde el primer día que comenzaron los malestares. Ahora bien, los síntomas de emergencia son los siguientes. Dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad de despertarse o permanecer despierto, y piel, labios o lechos de uñas pálidos, grises o azulados, según el tono de la piel. Si presentas o conoces a alguien que tenga alguno de estos síntomas, la recomendación es acudir de inmediato al hospital para una atención médica inmediata. Por otro lado, de acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los síntomas de COVID-19 pueden cambiar con las nuevas variantes y pueden variar según el estado de vacunación de la persona contagiada. Las variantes que predominan en la actualidad en México son XBB o la variante pesadilla, perro del infierno o variante BQ.1 y Xibalba, la variante mexicana identificada como BW.1. Todas ellas son subvariantes de Omicron. Por último, de acuerdo con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, los casos en comparación con la velocidad que se registró en la cuarta o quinta ola incrementan de manera gradual. Sin embargo, hay que mantenernos alertas y seguir con las medidas de higiene ya dichas desde el inicio de la pandemia. En cuanto al uso de cubrebocas, en algunos estados ya se está volviendo al uso obligatorio, como en San Luis Potosí, Tamaulipas o Puebla. Mantente informado con nosotros, pues esta información se actualiza con frecuencia. ¿Conoces a alguien que ya fue infectado en esta sexta ola? ¿Cómo fueron sus síntomas? Te leemos. Gracias. 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 Gracias.